Esta semana se celebra el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. ¡Sí! ¡El 3 de diciembre! ¡Esta fecha se celebra desde 1992! ¿Sabías que una de cada siete personas tiene alguna discapacidad en todo el mundo? ¡Wow! ¡Eso es muchas personas! Por eso es importante que todos seamos solidarios y apoyemos a las personas que tienen discapacidad. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este día se busca promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultura. La ONU define la discapacidad como una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. Más de 7.000 millones de personas poblamos hoy el planeta y se estima que mil millones tienen algún tipo de discapacidad, de ellos el 80% de ellos viven en países en los que hay altos niveles de pobreza. Las investigaciones indican que las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, menor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les pueden facilitar la vida, como acceso a la información o al transporte, y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para protegerlos. ¿Qué podemos hacer los chicos y chicas para ayudar a solucionar esto? Ser solidarios y amables con las personas con discapacidad. Esto no significa tenerles pena, significa aceptarlos como son y compartir con ellos de igual a igual. Interesarnos e investigar sobre la discapacidad, los tipos de discapacidades que existen y la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. Apoyar las instituciones que ayudan a las personas con discapacidad. En el país hay varias de estas instituciones que suelen hacer actividades para recaudar fondos para atender a las personas con discapacidad. Siempre apoyemos con nuestras familias esas actividades de recaudación de fondos. En NotiChicos siempre hemos estado presentando notas de instituciones que ayudan a personas con discapacidad y hemos compartido y dado voz a los chicos y chicas discapacitados para que se expresen y muestren todo de lo que son capaces. ¡Gracias! ¡Gracias!